No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más tocar tu piel y aún no suspirar Recoperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Por el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, ya no quiero llorar Regresa a mí, no puedo olvidar Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quiéreme otra vez Por el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, ya no quiero no llorar Regresa a mí, quiéreme turnedo Oh, 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 oh.